¿A dónde te irá volando por esos cielos? Brasita negra que ilustra la oscuridad Detrás de tu vuelo el llanto de mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Veleros de la tormenta se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol Y como sílabas negras las colondrinas Dicen adiós, dicen adiós Vuela, vuela, vuela colondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Un cielo de barriletes tiene la tarde El viento en las arboledas cantando va Y desandando los días mi pensamiento También se va También se va Cuando se acorten los días junto a mi sombra Y en mi alma caiga sangrando el atardecer Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo Volverte a ver Volverte a ver Vuela, 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 vuela colondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Vuelve desde el fondo de la vida Vuelve desde el fondo de la vida Vuelve del más allá